El Océano Pacífico es de la humanidad. Trece países de nuestro continente tienen acceso soberano al Pacífico y solo cuatro en Sudamérica. Chile es el que mayor extensión de costa posee. Bolivia nació con mar, pero una confrontación ajena a la vocación pacífica de nuestros pueblos enclaustró a Bolivia, privándola de su acceso al mar. Los mares son patrimonio de la humanidad. El Pacífico es demasiado grande y debe ser compartido por los pueblos. El mar es de todos. El mar nos une.